El encuentro de economistas es un referente de debate sobre temas económicos que contribuye a las investigaciones en el ámbito nacional y regional. Tengo a bien presentar a continuación al señor Julio Velarde Flores, presidente del Banco Central de Reserva del Perú. Bueno, buenos días. Quiero agradecer nuevamente al Banco Central de Bolivia, a su presidente y a nuestra reunión con otro presidente de Banco Central. He estado hasta el inicio, he escuchado la exposición. Aparentemente está registrado como asistente, no panelista. Hoy ya felizmente puedo dirigirme a ustedes. Tengo una presentación, pero antes tal vez algunos comentarios más generales. Perú llegó a ser el quinto país en número de contagios. Hace tres semanas nos pasó Sudáfrica, hace dos semanas México. Y hasta hace dos días éramos el séptimo país en contagios. Ayer nuevamente superamos a México, somos el sexto. Si bien el número de contagios crece menos que en Colombia, en cuanto a número, es una situación bastante grave. De positividad que se dan las últimas puertas administradas son casi 30%. Y cuando se ha hecho tamizaje a poblaciones amplias con hogares aleatorios, en el caso de Lima, hace un mes salió casi 25%. Es decir, el grado de contagio parece que ha sido bastante elevado, a pesar de un confinamiento bastante estricto. Juan José Echavarría hablaba del caso de Colombia-Argentina. Nuestro confinamiento ha sido también bastante estricto. Y a diferencia de Argentina, pongamos, no abarcó, fue bastante en Buenos Aires, muchas provincias de Argentina, incluso ha iniciado clases en los colegios. En su caso, la cuarentena, el confinamiento fue total. Y a diferencia de Colombia, Colombia comenzó también con un confinamiento en Bogotá y después se extendió al resto de Colombia. En su caso, casi fue total desde el comienzo. Ahora, no tiene sentido de este hijo de quien estuvo más confinado. Pero creo que también hemos tenido un confinamiento de 100 días y muy duro, casi 100 días. Y se han realizado obras y actividades, secuelas de ese confinamiento nos han dejado huellas profundas. Vamos a la presentación. Vamos a tener una caída, estimamos, este año, que es la peor de los últimos 100 años. Incluso mayor a la de la Gran Depresión. Incluso frente a la Gran Depresión de los 30, la caída está concentrada, básicamente en un trimestre, un poco más de un trimestre. La caída en los 30 fue mayor una caída que duró casi tres años. Acá probablemente la recuperación sea algo más rápida, pero como mencionó el presidente del Banco Central de Uruguay y también el de Chile, el daño va a quedar por un tiempo. Las cicatrices van a quedar y probablemente la economía que veamos de acá a dos o tres años va a estar todavía sufriendo las secuelas de lo que hemos experimentado este año. Y esta es una caída no solo del país, en el país creo que es un poco más grave, lo comentaré luego. Va a ser una caída masiva, sincronizada en todos los países. Y creo que la recuperación también va a ser una cosa desigual, una cosa que va a afectar a sectores de diferente forma. Como ustedes saben, hay sectores mucho más afectivos, restaurantes, servicios. O sea, es una situación bastante particular. Vamos, continuemos, por favor. ¿Por qué ha caído? Estas son encuestas a hogares y encuestas también de Ministerio de Trabajo. Ha caído casi 10%. Creemos que va a caer algo más, porque hay contratos temporales. Y la población informal, esto sí va a recuperarse conforme se han abierto las aquí. Bueno, en el puesto de hogares, por el confinamiento, cerca del 51%, decía que no estaba trabajando en el sector informal. Continuemos. La caída que esperamos en el segundo trimestre es casi 30%. Tal vez un poco exagerada. Nosotros tenemos modelos con indicadores, tenemos modelos de no casting, y nos salen casi números bastante más bajos. Pongamos, la caída mayor se produjo. En abril, casi 40% de producto. Con indicadores, en no casting nos sale más 28. Creo que hay varios problemas ahí. Uno es la informalidad misma. En un país informal, y América Latina lo ha tenido, lo tiene bastante, el confinamiento no puede funcionar cuando es muy largo. Si bien un confinamiento de 15 días puede funcionar, gente que no tiene ingresos o tiene ahorros que le da en las encuestas que hemos hecho, los ahorros. A gran parte de la población le alcanzaba para menos de un mes de sus gastos. Un confinamiento largo los obligaba a salir. Había mucha actividad a puerta cerrada en el sector informal. Y en los supuestos del cálculo de institutos estadísticas, si bien considerada el sector informal, consideraban que se movía como el formal. Estos momentos de quiebre estructural, esos supuestos probablemente no estén sirviendo. Pero aún así, la caída es dramática. No quiero decir que no sea dramática. El segundo trimestre esperamos caer 8-8 y tiene una recuperación rápida. Pero no retornamos, pueden ver ustedes en el gráfico a la derecha, no retornamos al nivel pre-pandemia hasta 2022. Estamos estimando que recién, a lo largo del segundo trimestre de 2022, podemos llegar al nivel pre-pandemia. Y eso está asumiendo que hay una vacuna que se da el primer semestre del próximo año. Continuemos, por favor. Y se han dado varias medidas. Voy a tratar, voy a referirme solo al tema monetario. He puesto otras, las fiscales son las adecuadas. En el caso de una recesión, se han dado transferencias monetarias a las fiscales de 8 millones de hogares, se han ganado hasta víveres, se ha subsidiado parte de la planilla en las empresas que reducían temporalmente sus trabajos, es decir, suspendían el trabajo por dos o tres meses. Muchas de las medidas de fiscalización son muy lentas. Y muchas veces es el temor a la contraloría que hace... Me demoro mucho para no correr el riesgo de darle a una familia que tal vez tenía... ...de lo que pudiera hacer. Y bueno, se han también dado unos programas de crédito y a sectorial. Y probablemente uno de los más importantes es, más bien, un programa que voy a explicar luego, de operación de reporto, de repos, del Banco Central contra crédito garantizado con el Estado. Continuemos. En la parte fiscal, sí, como la ha mencionado, también la he mencionado rápidamente, va a haber un... Teníamos un déficit retente controlado. El año pasado fue 1,6% del producto. Este año, por razones obvias, va a crecer a casi 10%. Explicado más por caída de ingresos fiscales. Los ingresos fiscales van a caer 22% en términos reales. En términos nominales es lo mismo, esperamos inflación del 0% este año. Y los gastos corrientes estarían creciendo 15% y la inversión pública caería 8%. Básicamente por la contracción que ha habido en los meses de confinamiento. Vendieron incluso las obras públicas que... El gasto corriente se contrae porque esas transferencias a familias ya no tenían que darse. Muchos de los gastos de apoyo, unidad de cuidado intensivo, etcétera, ya no tenían que darse y por eso contrae el gasto corriente. Y la deuda, perdón, el déficit se contrae al 4% del producto, que para nuestros últimos 20 años es un déficit todavía bastante alto, pero menos de la mitad del de este año. Perdón, continuemos. A pesar de esto, hemos tenido todavía confianza grande de los inversionistas. Fuimos después de Panamá, el país emergente. Israel, porque Panamí, después de Panamí, Israel, el primer país emergente acuerde nuevamente al mercado y la demanda por nuestros votos fue 8 veces la demanda que emitimos a comienzo de abril, casi a fin de marzo, comienzo de abril. Y si bien en marzo habíamos experimentado una salida de extranjeros en nuestro mercado de bonos, ¿qué pasó en todo el mundo? Fue el pánico en que la gente fue a refugiarse en el dólar y en los bonos del tesoro. Esto ya se revirtió en mayo. Este mayo estamos teniendo flujos positivos. La participación de extranjeros en nuestro mercado de bonos, que se había reducido en marzo, abril, nuevamente está encima del 50%, está casi el 52%. Y seguimos viendo permanentemente todavía un apetito, creciendo más lentamente en otro momento, pero creciendo la demanda de teores extranjeros por nuestros bonos. Esto también complica la cosa. No hemos hecho programas como hizo Colombia y como probablemente haga Chile ahora, como dijo Mario, que el Congreso lo ha autorizado a participar en el mercado secundario. Compre bonos, porque la compra de bonos en gran medida iba a significar comprar extranjeros y presión sobre el tipo de cambio. La deuda del sector público va a crecer sustancialmente. Mario mostró también la deuda de Perú con Chile, que era bastante largo. El mercado secundario va a llegar a 33.9% este año. En gran medida también porque caía el producto. El producto, como mencioné, está cayendo 12.5% este año. Y el próximo año baja el porcentaje, no porque no haya déficit, sino también en gran medida porque el producto que está creciendo casi a tasa en los dígitos. La deuda neta, que era bastante baja en el caso de Perú, 13% el año pasado, descontó los activos financieros del gobierno, va a pasar a ser casi 26% del producto el próximo año. Continuemos, por favor. La tasa de rendimiento tuvieron este pico en marzo, que pasó con todos los activos de riesgo, o sea con parería o norteamericanos, o lo que ustedes quieran. Y se ha normalizado después. Tal vez la curva se ha aplanado menos en el caso peruano, porque Perú tuvo algo que comentó también Mario Marcelo en Chile. Ha tenido un retiro de sus fondos de pensiones, que el Congreso promulgó, que hizo que los fondos de pensiones vendieran sus bonos y vendieron básicamente el tramo de mayor duración. Como pueden ver ustedes, el tramo de menor duración que la línea morada, si las tasas están, el bono a tres años está prácticamente 0.5%, y estamos esperando que una de esas enormes de la situación, con los bancos bastante líquidos. Va a planar la curva de los bonos. Se calmaron los mercados en gran medida con esta venta de los bonos que se autorizaron a las AFPs a los fondos de pensiones, porque el Banco Central inmediatamente anunció que tenía que sacar repos para que los bonos del Tesoro, que tenían las AFPs, no tuvieran que venderse en un periodo muy corto. Cosa que también está haciendo Chile ahora, que ayuda a que el mercado no tenga esa distorsión de que los extranjeros o los otros tenedores se asusten de que el precio podía caer por esta nueva oferta que iban a tener los fondos de pensiones. Entre las acciones que hemos tomado, tan pronto se inició el confinamiento el 15 de marzo, bajamos 100 puntos la tasa de interés, está en 2.25, la bajamos 1.25 y tan pronto el confinamiento se extendió más de 15 días, la bajamos a 0.25. La bajamos una reunión en Semana Santa, inclusive. En ese momento era la tasa más baja en mercados emergentes, ahora ya no es el caso, Israel ya tiene 0.1, Polonia tiene 0.1, creo que lo tengo a lo gráfico, y República Checa también bajó a 0.25. Incluso esta, que es una discusión de repente que inició Mario, antes cuando discutíamos con lo de países desarrollados, casi nos parecía a esta discusión del límite inferior de la tasa, como algo completamente ajeno a nosotros. Y bruscamente, tanto a Chile como a Brasil, se le ha presentado la situación de si hay un límite inferior de la tasa de interés, en todo caso es 0.25, pero es de 0.0. Incluso no descartamos, no hemos descartado en ningún momento que pudiera reducirse algo más, aunque probablemente antes iríamos más que a 0.0 negativo, iríamos a niveles como 0.10, como lo de Polonia o Israel, que tampoco ayuda mucho. Hay un poco para líneas, para empleación de crédito, ayuda algo para dar créditos garantizados, como veremos luego, pero ya estamos en niveles bastante bajos, tanto Chile como Perú. Luego se bajó también el encaje. Había muchas normas que están hechas para momentos de ingreso masivo de capitales, que también la desmantelamos. Hay un programa de globalizar el crédito de los bancos, que fijamos metas de reducción anuales, que también la suspendimos. Y lo que tiene que guardar el Banco Central también se redujo. Y hemos provisto bastante liquidez a los bancos. En la crisis de 2008-2009, autorizamos una operación, creamos una operación de reporte contra créditos garantizados. Nunca se hizo, porque como ustedes saben, la situación de 2009 se calmó rápidamente y se revirtió con la pregunta de China, con el precio de commodities, etc. Pero ahora sí lo hemos hecho. Si bien los bancos están bastante líquidos, hemos hecho algunas operaciones para darle a seguridad y confianza a los bancos, que a la terapia siempre, incluso si sus instrumentos más líquidos comenzaron a ser menores. Entonces hemos hecho algunos repos contra cartera normal de los bancos, para que sientan esa confianza de que no tienen que estar guardando la liquidez a cualquier costa, sino que pueden utilizarla en gran medida para otras operaciones. Hemos también hecho créditos contra repos contra factoring, que no hemos hecho nada. Y también los repos que usaron, que lo hacíamos a seis meses, lo hemos tenido hasta tres años y hasta cuatro en el caso de algunos repos garantizados. Y hemos dado nuevas facilidades de todo tipo, incluso para la reprogramación de la cartera de crédito y sistema financiero. Y nosotros flotamos desde el 90 el tipo de cambio, pero hemos intervenido siempre. Entonces seguimos tratando de evitar boletería excesiva. Chile junto a Perú, de los cinco países más grandes de la región, son los que menos se han depreciado. Pero no se han depreciado casi siete por ciento en lo que hace un año. Lo que buscamos es evitar boletería excesiva. Las intervenciones que tenemos hace tiempo han hecho que incluso los algoritmos de los hedge funds y otros inversionistas se esté estimando siempre que la volatilidad no se metan en muy corto plazo, están especulando frente a movimientos. Pero bueno, continuemos, por favor. Como mencioné, la tasa la hemos bajado a 0,25. Es una tasa negativa. Estamos esperando, sí, que la tasa de inflación siga bajando. La inflación es 2 más menos 1, que ha sido más o menos el 2 y pico ha sido el promedio de la inflación que hemos tenido en los últimos 20 años. Ahora estamos esperando, sí, que va a estar fuera del rango, probablemente más cerca de 0 por ciento de inflación, como vemos en un momento. Son tasas que nunca esperaba verlas. En la crisis de 2008-2009, nosotros la dejamos a 1,25 y fuimos el segundo banco central emergente, que le tenía la tasa más baja junto a Tailandia. El más bajo fue Chile en ese momento. O sea, históricamente es extremadamente baja para nosotros. Y es baja realmente para países que no tengan su moneda. Su moneda no es una gran reserva. Continuemos, por favor. Y ahí pueden ver la comparación con otros países. Polonia está más abajo, Irai su nuevo puesto debe estar más abajo y República Checa no la ha puesto. También está en 0,25. Continuemos, por favor. Por favor. Por favor. Hemos inyectado masivamente liquidez, bajotas, inyectado masivamente liquidez. Mucho mayor incluso lo que hicimos en 2008-2009, que pueden ver ahí. Antes, después, la ETA y PNC. Le damos solo a los bancos contra diferentes instrumentos, y eso por eso creció entre 2016 y 2016, cuando la presión cambiara bastante grande. Pero no hemos llegado nunca antes a niveles como los que tenemos ahora. Y son básicamente estos repos que estamos otorgando, con cartera garantizada, las que están explicando eso, como pueden ver ustedes allí. Continuemos. La inyección neta que estamos dando hasta ahora, bueno, la que esperamos que termine en agosto realmente, es 10.6% de producto, que es sumamente agresiva. Si comparamos con el último dato disponible, en Perú estamos utilizando junio, en otros países mayo. Estamos entre los países que han hecho crecer más los agregos monetarios. Es una política bastante agresiva. Estamos haciendo crecer los agregos monetarios o la oferta monetaria más que en varios países desarrollados. La excepción de Estados Unidos ha hecho crecer los agregos monetarios algo más que Perú, 23%, Perú, 21.8%. Continuemos, por favor. Lo que teníamos, hemos bajado tasa, hemos inyectado liquidez masiva a los bancos. El problema es que el temor a prestar de los bancos en esta situación termina siendo bastante grande. Hay una reticencia, una resistencia a prestar. Por eso impulsamos un programa de garantías que da el gobierno para que los bancos prestaran contra ellos. Nuestra propuesta inicial, incluso para las empresas más pequeñas, era garantía 100%. Como tiene por si acaso Japón, Hong Kong, Corea, Italia lo tiene, Alemania lo ha tenido. O sea, no es tan extraño. El problema es que puede tener que ser costoso. Y te da sentido si uno pensar que el confinamiento era por dos semanas o un mes. Cuando el confinamiento lleva de tres meses, casi el 100% sale muy costoso porque definitivamente hay decenas, centenas de miles de empresas que van a quebrar y se vuelve bien difícil. es imposible evitar eso. La idea es que el Banco Central da repos contra créditos garantizados por el gobierno, por el Tesoro y lo hace mediante una subasta. Una subasta que se lleva la liquidez del Banco Central, el banco que ofrezca que va a cobrar la menor tasa de interés a su cliente. La historia ha sido bastante exitosa, como veremos en un momento. Lo que queríamos era no solo que se pase más, sino que se traspase también la reducción de tasa de interés que ha tenido el Banco Central. Pasemos, perdón. Ahí pueden ver la tasa de interés para los clientes en promedio es 1.33%, incluyendo microempresas, que es una tasa históricamente baja, casi impensable. A las microempresas les cobraban 35-40% o más muchas veces. Obviamente son las microempresas que califican para el crédito del banco. Acá la garantía es 98% en el caso de las empresas más pequeñas de microempresas, y sube 80% hasta las empresas más grandes. Se excluyó a los corporativos, que son muy grandes. Es decir, el crédito máximo que se está dando es 3 millones y medio de dólares en el programa. Continuemos. Bueno, ¿quién es esta? Ah, bueno, este es... Hemos transmitido la reducción de tasa de interés a los créditos nuevos. El problema es cómo hacer que se baje la tasa de los créditos antiguos. Algo hay, hay un mercado activo de compra de crédito de un banco a otro, si hay un momento en que más bien a los bancos mismos les es difícil discriminar quién es de buen cliente, en que la situación de los balances de familias y empresas se ha deteriorado significativamente, eso no está funcionando. Entonces, creamos un repo a cuatro años que el compromiso le damos más liquidez siempre y cuando reduzcan la tasa de interés en 20 puntos porcentuales para los créditos más bajos. Y podría venir con diferentes instrumentos. Obviamente el crédito, el crédito vigente ya ha sido dado, está con recursos dados por el banco, no necesita una línea nacional de liquidez, excepto si están comprando créditos a otro. Y ahí diría un poco coordinar y que los clientes presionaran al banco también para que alojera tasa de interés en las obligaciones vigentes. Más que dictar una medida que todavía tenemos pendiente en Congreso una amenaza, que el Congreso pudiera meterse realmente a tratar de introducirse en estos programas. Pero bueno, está avanzando, continuemos. El balance al que estamos llegando, si bien hay muchos son reservas, es un balance del Banco Central como porcentaje de producto que se puede comparar con los de países desarrollados, con Japón y Estados Unidos. En realidad porque tenemos más reservas también como porcentaje de producto, es cierto. Pero estos repos han ayudado sustancialmente. Actualmente el balance del Banco Central alcanza a 41% del producto, que es un máximo histórico. Continuemos, por favor. Las tasas de interés se han reducido sustancialmente, en parte por este programa. Por ejemplo, en las microempresas la tasa promedio antes era el 32%, ahora es 4.3%. Para la pequeña empresa está en 4.9%, para la pequeña empresa está en 4.9%, para la pequeña empresa está en 4%. Y así sucesivamente estamos con tasas históricamente bajas. ¿Perdón, continuemos? Continuemos, por favor. Y el crédito de empresas ha crecido sustancialmente. Vemos los últimos meses, el crédito de empresas está creciendo 20%, que es una tasa excepcional. Es una tasa mayor que cualquier de los últimos años. Continuemos. Como puede verse incluso acá, para fin de año estamos estimando que el crecimiento del crédito va a ser 15%, que es mayor a cualquiera de los años anteriores, excepto el 2012. En el 2012 estamos creciendo a tasa de 6%, hay un gran optimismo en la economía. Entonces es difícil comparar. Pero son básicamente el nivel que se tenía en momentos de crecimiento bastante alto, y muy superior a cualquiera de los últimos 7 años, lo que es importante. En 2021 sí esperamos, ojalá que sea largo, vamos a buscar medidas, pero hasta ahora nuestro pronóstico, porque comienza a volverse parte el crédito dado ahora, que el crecimiento probablemente sea más próximo a cero. Continuamos. Un punto que está en el gráfico anterior, pero no importa, lo menciono. El crédito queda con el 43% de producto, va a ser 50% de producto ahora. También se ha venido reprogramando, ha dado la facilidad de la supervivencia de bancos, lo que han comentado ya algunos presidentes de bancos centrales anteriores. Se ha dado todas las facilidades para reprogramar todas las provisiones, etc. Y, en general, se ha reprogramado un porcentaje bastante importante el crédito. En más de 36% de la cartera el crédito está programado, ahora son números más cercanos a cuarenta y tantos porcientos. Y se ha hecho voluntariamente, lo que es bastante importante. Continuemos. ¿Por qué no hemos optado como países desarrollados por mercado e ir a compra de bonos? Porque en Perú, como en muchos países de la región, el crédito bancario todavía es la parte más importante. Estos son datos del IAES, incluso para Perú no coinciden con nuestros datos. Pero tenemos una fuente que viene a diferentes países. Como pueden ver, frente a países desarrollados. En nuestros países depende más del crédito bancario. Entonces, si queremos realmente hacer cualquier tipo de expansión, vamos a llamar cuantitativa, es más fácil hacerlo a través de los bancos que a través de Mercos Capitales. Incluso en el caso de Perú le mencioné que esta cifra está mal, porque lo que tenemos en Mercos Capitales es cerca del 40% del producto. Pero gran parte de esos bonos son emitidos en Nueva York o son emisiones privadas. Y nosotros compramos en Mercos Capitales. Es decir, emisiones que están hechos solo para fondos de pensiones y compañías seguros. Entonces, obviamente un banco central no puede participar de ese mercado. Pero si es importante señalar... La ventaja, además, creo, de hacerlo mediante la banca, es que llega más rápido. Se transmite más rápido en Mercos Capitales. En Mercos Capitales incluso favorece realmente el aumento de precios activos y la desigualdad que se comenta tanto en la prensa y en varios estudios. Continuemos, por favor. Bueno, reservas son bastante altas. Tenemos, además, la línea de crédito flexible, que comentó Mario Marcel también para el caso peruano. Pero nuestras reservas son casi 75 mil millones. Y usualmente nos ponen junto a Rusia, Tailand y Filipinas, como los cuatro países realmente que tenemos más municiones para enfrentar una salida de capitales. Uno no puede cantar la victoria, que es una situación bastante grande. Pero nuestras reservas son casi seis veces la deuda está en el corto plazo. Son casi cinco veces la deuda está en el corto plazo. Pero estamos jugando realmente... Estamos en una situación nueva. Nunca hemos sido tan agresiva monetariamente. Y, repito, no somos una moneda reserva. Incluso en el caso nuestros riesgos son mayores que los que tienen los países que sí tienen una moneda que es de reserva en el mundo. Continuemos. La inflación, como... Estamos esperando 0% para este, 0.5% para el próximo. Incluso en riesgos que pudiera ser ligeramente negativa. Obviamente está asumiendo que el tipo de cambio está controlado, porque no se dispara el tipo de cambio. Es que esperemos que no suceda. Continuemos para ir a hacer un cambio. Bueno, el desafío a futuro es un choque enorme de varias empresas. Un tema que no he tratado, pero va a volverse bien importante en los próximos meses para todos nosotros, es la incapacidad de pagar deuda de centenares de miles de familias y empresas. Nosotros hemos hecho hace ya dos meses y medio un proceso acelerado, concursal, un chapter leve, más rápido. Aun así, sabemos realmente que algunas, por más esfuerzos que se pongan, no van a poder pagar un descuento de la deuda. Otras reprogramando a plazos largos y con tasas de desbajas. Es un desafío. Y también realmente hay que estar viendo que se contagie lo menos posible el sistema financiero. Hemos hecho pruebas de estrés para el sistema financiero en su conjunto con 20% que hay el producto. Y los bancos más grandes, los bancos sistémicos, la mayor parte resisten perfectamente. Y sí, sí creo que todos nosotros estamos trabajando, no solo Perú, sino, estoy seguro, todos los que participen en esta reunión, en programas y la situación se agravara para que esto, nadie quiere tener, además de esto, realmente una crisis financiera, ¿no? Que pudiera amplificar esto. Y eso que se trata de evitar la otra cosa. Y bueno, es básicamente ya lo que he dicho. Estamos viendo medidas de estímulos adicionales cuando tenemos este programa de repo garantizado que esperamos terminarlo este mes. Y tenemos que comenzar a pensar también la transición a cuando esta situación ya termine, ¿no? Felizmente, a diferencia del TEPER, pongamos, que pasó, revolucionó el anuncio de Bananque en mayo de 2013. Acá en un proyecto propuesto de garantía de deuda, se va recogiendo este estímulo monetario conforme van pagando la deuda poco a poco. Hay que ver más bien si hay que mantenerlo más tiempo, que problemas surgen, etcétera. Y lo que mencioné es estar muy atentos a lo que puede pasar en este tema financiero, ¿no? Y bueno, ahí me quedo. Muchas gracias. Fue la presentación del señor Julio Velarde Flores, presidente del Banco Central de Reserva del Perú. ¡Gracias!